Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. Este es nuestro programa de análisis informativo. Durante los próximos 30 minutos vamos a estar analizando bien a fondo la situación que viven los hermanos nicaragüenses que mantienen a todo el mundo y sobre todo a Centroamérica bien preocupados por la situación. Hoy vamos a compartir los primeros minutos en esta parte con Jonathan López, él es líder estudiantil, está con nosotros desde Managua, Nicaragua. Bienvenido Jonathan. Muchas gracias, hola. Jonathan, sabemos la situación en la que en estos momentos están sobre todo los estudiantes. Actualmente, ¿cómo se encuentra el movimiento estudiantil? Bueno, mira, actualmente el movimiento estudiantil se encuentra en total peligro físicamente ya que estamos sufriendo asedios, pero también nos encontramos un poco fortalecidos ya que todo esto ha hecho que nos unamos y nos intentemos organizar mejor, por lo cual tenemos una capacidad de hacer presión mucho más fuerte y mucho más capaz que la teníamos hace unos dos meses quizás. Fíjate Jonathan, ya perdieron por ejemplo algunos espacios, ¿cómo se le da lectura a eso? ¿Pierden algunos espacios donde estaban atrincherados? ¿Cómo están ahora? Y es momento de replantearse, como usted lo decía. Así es, mira, perdimos un espacio físico, pero ganamos espacio organizativo en muchos otros lugares del país, ya que después del ataque brutal que se dio en la Unan Managua, donde nos encontrábamos alrededor de los 150 chavalos, mucha gente que en un momento se portó anuente a la toma, decidió comenzar a apoyar desde sus espacios fuera del recinto, es decir, desde todas partes del país. Así que sí perdimos un espacio físico, pero hemos ganado muchos espacios de alianza, muchos espacios de organización fuera de la universidad como un lugar físico y en los diferentes sitios del país. Fíjate Jonathan, decías que muchos de los chavalos como tú que estaban allí, ¿cómo fueron esos momentos? Ya un poco ya hablando más de reflexión de eso, de la situación que pasó cuando justamente estaban siendo atacados. Bueno, mira, primero me gustaría aclarar que eso fue un momento de tensión, de presión, donde los muchachos estábamos con mucho miedo, la mayoría ya tenía compañeros que, estaban despidiéndose de sus familiares, despidiéndose de sus amigos, pero lo que pasó ese día hizo reformular, hizo replantearse los objetivos y las ideas, lo que nosotros queremos hacer y es el hecho de que queremos apoyar al pueblo nicaragüense a quitar a este gobierno genocida, por lo cual nosotros nos estamos proponiendo más metas, nos estamos proponiendo más inclusión, nos estamos proponiendo un sinnúmero de objetivos a cumplir ahora. Jonathan, fíjese, no sé si a nivel personal quería preguntarte cómo, no sienten temor, fíjese que yo he entrevistado, he tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Medardo Mairena, lo pusieron preso, también estuvimos con Cristian Fajardo, está preso, y muchos otros líderes también estudiantiles que hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con ellos, están en estos momentos presos, ¿no? La situación, ¿no les da a ustedes temor, víctimas de la violencia, de la represión? Bueno, mira, decir que no tenemos miedo es lo que a nosotros nos respalda, realmente la mayoría de personas que nos encontramos al frente de los grupos organizados, no sentimos un temor como tal, sí nos da miedo o podría darnos miedo el hecho de que sigan asesinando a las personas y nosotros no poder hacer nada, pero miedo de estar al frente, miedo de seguir apoyando la lucha, no tenemos, es una de las consignas que tanto predomina en las marchas, en cualquier tipo de protesta, y es que nosotros decimos que no han quitado tanto que nos quitaron el miedo, a pesar de que tenemos compañeros, a pesar de que tenemos amigos encartelados, a pesar de que de forma personal estamos siendo acusados de un montón de cosas que nunca hemos hecho, estamos siendo asediados, estamos siendo perseguidos, realmente decir que tenemos miedo no es una verdad. Fíjate Jonathan, se podría decir otros, también otros testimonios nos han revelado que prácticamente ustedes creen que es una cacería de brujas, una especie de escalada judicial, los persiguen, los meten a la cárcel y qué delitos les están imputando. Mira, nos persiguen, nos están tomando uno a uno, están revisando casas, están revisando lugares, inclusive iglesias están siendo agredidas, y se nos acusa de terrorismo, de asesinatos, de narcotráfico, de golpistas, de un sinnúmero de cosas que realmente no tienen un sentido lógico, ya que son falsos, no hay pruebas de eso. La mayoría de personas que han sido retenidas es por una acción única, realmente es algo demasiado personal, es algo que realmente no está basado en pruebas lógicas. Fíjate Jonathan, mientras estamos viendo, estamos haciendo este contacto contigo, también veíamos las imágenes de la estudiante de medicina, residente de medicina brasileña, que estaba estudiando allá en Nicaragua, y que la propia embajada de Brasil ha confirmado que fue asesinada. Ustedes tienen acercamiento a este tipo de casos, ¿qué ha pasado? Bueno, mira, este tipo de casos es un poco más complejo, por lo menos que te mencionaba, que es una interna de Brasil, y es algo ya meramente internacional. Sí tenemos acceso a información, pero por cuestiones de seguridad de las personas que son allegadas a estas personas, yo por lo menos no tengo autorización o permiso de sus familiares o de personas allegadas a él, para platicarte, pero sí tenemos información de que ya, como ha salido en las redes sociales, como ha declarado la misma embajada, que fue brutalmente asesinada, realmente. Quiero hablar contigo, Jonathan, de esas medidas de seguridad. No que me digas las que están tomando, sino que confirmar contigo si ustedes, por ejemplo, el grupo de estudiantes ha tenido que tomar medidas de seguridad, porque también hemos visto que se han dictado medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto no es suficiente garantía para la vida o para la libertad de los estudiantes. Así es, efectivamente, nosotros estamos intentando tomar las medidas de seguridad necesarias y posibles, para garantizar la vida de todos nosotros, ya que nosotros ya no queremos más muertos, y por eso se ha tenido que trabajar en temas de protección a la vida de nosotros mismos. Efectivamente, estamos buscando otros métodos de garantizar el bienestar físico y emocional de las personas que estamos siendo perseguidas. Jonathan, tu mensaje a los estudiantes nicaragüenses preocupados por la situación que se vive en el país. Aprovecho también para preguntarte tu mensaje, no solo a tus compañeros estudiantes en Nicaragua, sino también a los nicaragüenses que están en el mundo bien preocupados por lo que acontece en Nicaragua. Bueno, primero que nada, dedicado a mis compañeros estudiantes, es que no nos demos por vencidos, porque este régimen está aceptando cada vez más que la derrota. Realmente todas las cosas que ha hecho son actos cobardes, donde demuestran que están más débiles, donde demuestran que no tienen realmente una capacidad de enfrentarse a nosotros. Y cuando yo enfrentarse es a la decisión que como nicaragüenses tenemos y como estudiantes que queremos una Nicaragua libre. Así que simplemente les pido que por favor sigamos adelante, que sigamos apoyando a esta revolución cívica, que vamos ganando a pesar de que no parezca. Imagínate lo que pasó hace poco en la OEA, eso fue un golpe bastante duro para este régimen corrupto, porque han murido. Y a las personas nicaragüenses en general, yo también les pido que por favor sigan apoyando a esta revolución que se hace a través de marcha, que se hace a través de protestas cívicas. Y a los nicaragüenses que se encuentran a nivel internacional, que sigan apoyando, porque sabemos que su apoyo en las redes sociales, que su apoyo desde todos sus espacios y desde todas sus capacidades, es muy importante para lo que estamos haciendo acá en Nicaragua. Jonathan, y tu mensaje a los paramilitares, a la gente que está en estos momentos en la calle también, oponiéndose a las luchas de ustedes, y tu mensaje también para el propio presidente Daniel Ortega. Bueno, mi mensaje para los paramilitares es que realmente dejen de asesinar a sus mismos hermanos, que dejen de asesinar al pueblo nicaragüense, que dejen de hacerle caso a un régimen corrupto, porque al final lo mismo que pasó con Somoza va a pasar con Ortega. Así de simple. Va a haber un momento en el que el pueblo va a lograr salir de toda esta corrupción, va a lograr salir de todo este mal que le ha hecho el régimen Ortega Murillo, y ellos simplemente no van a alcanzar, no van a caber entre el espacio de la negociación que vayan a querer hacer estas personas. El régimen no le va a interesar salvaguardar la vida de las fuerzas de choque paramilitares, para policiales. Y pues al régimen simplemente que entre en conciencia de que ya está totalmente acabado, y al pueblo nicaragüense no lo quiere, la gran mayoría del pueblo nicaragüense no lo quiere, ya que por favor realmente acepte que el pueblo nicaragüense quiere otro gobernante, quiere reformular nuestras diligencias del país. Bueno, muchas gracias de verdad, Jonathan, gracias por este contacto y por atendernos estos minutos. Sabemos lo complicado que es para ustedes las comunicaciones y también buscar un espacio para atender a los medios de comunicación, sobre todo internacional. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Jonathan López, el líder estudiantil, conversaba con nosotros sobre la situación en Nicaragua. Amigos, quédense con nosotros porque al regreso tenemos más análisis, más perspectivas también de lo que está en estos momentos aconteciendo en Nicaragua y que afecta a toda Centroamérica y el mundo. Ya volvemos con más al cierre. Amigos, seguimos hoy analizando acá al cierre la situación en Nicaragua y vamos a confirmar con las autoridades del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos de los Derechos Humanos, la cantidad de muertos, cómo va la cifra de muertos y también las denuncias que ellos vienen procesando. Recibimos a Juan Carlos Arce, el exabogado defensor de los Derechos Humanos del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Señor Juan Carlos, gracias por compartir con nosotros, por atendernos y por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Fíjense, podríamos confirmar con ustedes cuántos muertos hasta los momentos ha contabilizado el CENIT. ¿Qué cifras son las que maneja de muertes en Nicaragua hasta los momentos? Sí, desafortunadamente con los cinco asesinados el día de ayer en Ginoteca, al norte del país, y el día de ayer también en Managua, una joven estudiante de medicina originaria de Brasil fue asesinada. Llegamos a 300 personas que han sido asesinadas producto de la represión gubernamental de estos últimos tres meses. ¿Y cuánto es el número de detenidos? ¿Cómo están manejando eso? ¿Se habla de presos políticos en Nicaragua? Sí, por las características de la misma represión, en donde fuerzas parapoliciales con características de fuerzas paramilitares detienen a las personas, las desaparecen, luego estas aparecen en delegaciones policiales o en el centro nacional que se conoce como el chipote aquí en Managua, la Dirección Nacional de Auxilio Judicial. Es difícil darte un número exacto de personas que han sido detenidas, pero nosotros calculamos con informaciones de todo el país que alrededor de 400 personas han sido detenidas por este régimen, producto también de lo que ellos han llamado la operación limpieza que se ha ejecutado en diferentes ciudades del país. Estamos hablando de Carazo, hablamos de Masaya, el día de ayer, Ginoteca, al norte del país. Fue producto de esta operación limpieza que consiste en que fuerzas paramilitares atacan ciudades, barren con la población que se encuentra en protesta. Cuando digo barren es las aniquilan con armas de alto calibre o las detienen. En el mejor de los casos, las detienen en muchas ocasiones, las han detenido incluso vivas y luego aparecen muertas. Estoy hablando de un caso ocurrido en Masaya, el más reciente, en donde una persona de 33 años, de sexo masculino, fue detenida por paramilitares y posteriormente apareció en el Instituto de Medicina Legal. Bueno, usted habla de tratos crueles, inhumanos, también de desaparición forzada de personas y de cómo fuerzas policiales y parapoliciales estarían ejecutando estos hechos. Sin duda, delitos de lesa humanidad, sobre los cuales también el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está investigando si existen centros de torturas en Nicaragua. Señor Arce. Sí, así es. Hemos recibido denuncias de centros clandestinos de detención. En este momento no te podemos verificar la autenticidad de estas denuncias. Sin embargo, han venido a nuestra organización diferentes denuncias en ese sentido de personas que fueron detenidas y posteriormente trasladadas a lugares que no, digamos que no están regidos por el Estado y en donde han sido sometidos a tortura. Es el caso recientemente del joven Novoa, quien fue detenido en los primeros meses de la protesta y torturado. Pues no solamente hablamos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino estamos hablando de tortura. Evidentemente son crímenes, como bien lo han dicho, de lesa humanidad. Este joven, el joven Novoa, fue detenido, torturado de la manera más cruel que te puedas imaginar. Él tuvo que salir del país. En este momento él se encuentra en Estados Unidos, donde ha hecho su denuncia pública ante diferentes cadenas internacionales. El CENIC no ha podido verificar la autenticidad de estas denuncias en relación a centros clandestinos de tortura, pero sin embargo son múltiples, y eso hay que decirlo, múltiples las denuncias en ese sentido. Fíjense, doctor Arce, importante preguntarle, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo defender derechos humanos en un país donde el Estado no los garantiza? Es sumamente difícil. Realmente nunca habíamos vivido una situación como esta, de persecución, de miedo. El gobierno de Nicaragua está empeñado en crear un estado de sitio, un estado de horror, de terror, y para ello está utilizando diferentes mecanismos. Uno de ellos son las fuerzas paramilitares. Evidentemente en este momento no existe ley en este país. La única ley posible y la única ley aplicable es la ley del gobierno de Ortega, la que impone a punta de sangre y fuego a la población. Estamos en una situación alarmante, sin duda, muy difícil para la defensa de los derechos humanos, porque los defensores de derechos humanos en este momento también estamos siendo amenazados, hostigados, perseguidos, criminalizados por parte de este gobierno. Hay una importante cantidad de personas en este momento, líderes del movimiento estudiantil, líderes campesinos que están siendo criminalizados y acusados de terrorismo. Es impresionante cuando ha sido el Estado de Nicaragua quien ha implementado acciones de terror, de verdadero terrorismo de Estado, quien ahora está acusando a los jóvenes de terrorismo. Es decir, estamos ante una situación donde las cosas funcionan absolutamente al revés. Los victimarios son las víctimas y las víctimas están acusadas de terrorismo. Bueno, de verdad, muchas gracias. Un placer haber hablado con usted por este contacto y por revelarnos estas cifras preocupantes, pero que de verdad también deben entonces en estos momentos mantener bien pendientes a la comunidad internacional de lo que sucede en Nicaragua. Muchas gracias, señor Juan Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Juan Carlos Arce, él es abogado defensor de derechos humanos del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Con él conversábamos sobre esta confirmación de las cifras de muertos hasta la fecha. Entonces, cierra en 300. Es el último dato que está manejando el CENID con la muerte de la joven estudiante brasileña. Amigos, vamos de inmediato a hacer una pausa, pero al regreso tenemos más análisis acá al cierre. Amigos, continuamos con esta edición de Al Cierre. Hoy hemos conversado con los propios estudiantes. Amigos, bienvenidos a esta edición de Al Cierre. Hoy que hemos venido conversando con ustedes, en principio hablamos con los estudiantes para conocer un testimonio que tiene que ver con el sentido en estos momentos que están sufriendo y cómo están haciendo los estudiantes para replantearse la lucha que mantienen contra el gobierno de Daniel Ortega pidiendo la democratización de Nicaragua y también un poco ese análisis de las cifras de muertos que se han venido registrando en los últimos días en Nicaragua. Y nosotros en esta oportunidad vamos a conversar con un analista político. Es el profesor Alejandro Hurtado. Él está con nosotros y con él vamos a hablar. Bueno, primero a saludarlo. Bienvenido, señor Alejandro. Gracias, Gustavo. Mucho gusto. Aquí estoy a tus órdenes para aclarar bastante, hablar sobre la situación de Nicaragua y agradezco la oportunidad que nos estás dando para poder expresar nuestra preocupación, nuestra verdadera visión de cómo está Nicaragua. Fíjese, señor Hurtado, importante conversar con usted un poco de qué lectura se le está dando en estos momentos a la más reciente comparecencia del propio presidente Daniel Ortega que en medios internacionales intentó responder un poco o justificar un poco la situación que se está viviendo en Nicaragua. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el tema de Daniel con lo que fue la entrevista el día de ayer en Fox, pues básicamente ha hecho o ha dicho todo lo contrario a lo que realmente ha estado pasando. En la hora de los paramilitares, que los paramilitares los tienen los liberales, los tienen los no sé qué, los tienen los restos de la gente. Y todo el mundo, aquí en Nicaragua todo el mundo sabe quién es el que anda asesinándonos, quién es el que está pagando de los paramilitares. Y no solo quién nos está pagando, sino que también quién nos protege, quién protege a los paramilitares. Porque los paramilitares entran directamente con las fuerzas policiales, directamente actúan en los barrios, actúan en las ciudades, en el campo, directamente protegidos por la policía. Es más, actúan hombro a hombro para poder capturar o asesinar o tomar algún lugar específico que ellos están metidos primero. Segundo, ha mentido también en el tema de que aquí en Nicaragua las cosas están en paz. No es cierto. Nicaragua, solo el día de hoy, en los lugares más recónditos, hay un lugar que se llama Molucucu, aquí en Nicaragua, se llevaron al alcalde, al alcalde que pertenece al Partido Liberal Constitucionalista. Se lo llevaron preso el día de hoy. Desarticularon toda Ginoteca también. Desarticularon lo que es el lado del fantasma. O sea, los campesinos siguen siendo torturados, asesinados, secuestrados, y siempre son los paramilitares. Siempre es la policía actuando en conjunto con los paramilitares. Otro tema que toca a él, que es un punto muy importante, que él está diciendo que ha sido un golpe suave, un golpe blando, tampoco ha sido un pueblo que ha sido reprimido, ha sido callado, ha sido sancionado en los medios de comunicación de todos ellos, y porque simplemente lo que hubo fue una explosión social, una demostración de una explosión social, de algo que tenían reprimido cada uno de los nicaragüenses. Que más, te puedo decir, más del 80% de los nicaragüenses son los que han sostenido esta lucha en estos más de 90 días que van en este momento. ¿Qué quería, entonces, o qué pretendía con estas declaraciones el presidente Daniel Ortega, sobre todo ante los Estados Unidos? Hay algunos analistas que señalan que se quiere lavar un poco la cara y no enfrentarse con el gobierno de Estados Unidos sobre esta crisis que se vive en Nicaragua. Ok, aquí hay puntos válidos, ¿verdad? El gobierno de Nicaragua, acordémonos de algo, que el mayor amigo comercial que tiene Nicaragua es los Estados Unidos, primero. Segundo, estamos hablando de que, como yo hoy en la mañana estaba haciendo esa expresión, no fue directamente hacia el presidente Trump que quiso hablar, fue directamente el mensaje que fue enviado a los congresistas de los Estados Unidos que en este momento estaban, están presionando para sacar la ley que es para darle mayor empuje a la salida de él de lo que tenía el gobierno de la República de Nicaragua. Ahí fue directamente demostrando, por un lado, le quiere demostrar a sus estructuras partidarias que no le tienen miedo a los Estados Unidos. Ese es básicamente el mayor enfoque que él tiene. Yo no tengo miedo. Si yo no tengo miedo, ustedes no tienen por qué tener miedo. Pero en el fondo, siempre, como decimos en Nicaragua, a Daniel Ortega hay que entenderle a la inversa. Ya, todo es inverso lo que él dice. Si él dice blanco, sabemos que es negro. Si él dice que es rojo, sabemos que es otro color. Él es de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta persona, con Daniel? Lo que manda, a la base le manda a decir, aquí estoy, estoy dando la cara por Nicaragua, no tengo miedo a los Estados Unidos. Porque él ha sido antiimperialista, anti-norteamericanista y todo lo que... Y eso es público y ha sido su lucha por 40 años. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ya la edad que tiene él, la situación que está pasando él en este instante, no le permite entrar en esa confrontación. Pero no es al presidente de los Estados Unidos. Fue al Congreso de los Estados Unidos. Como es suave, calma, todos estamos en paz, todos estamos tranquilos. Aquí hay amor y paz. Pero lo que hay aquí en Nicaragua, como decimos los nicaragüenses, hay garrote, garrote y bala. ¿Hacia dónde va Nicaragua entonces, según su análisis, la perspectiva que usted tiene de lo que podría pasar en las próximas horas con un presidente que dice que no va a dejar el poder, que no hay elecciones anticipadas, que prácticamente está diciendo que la iglesia y los estudiantes han querido dar un golpe de Estado y que hay que esperar entonces el debido proceso, según dice la Constitución en Nicaragua. ¿Qué va a pasar en Nicaragua con este escenario? Aquí, ahorita, en Nicaragua es como se está gestando. El congresista Marco Rubio dijo algo muy interesante. Viene y dice, queda la guerra civil. Eso es lo que dice el congresista Marco Rubio. En Nicaragua te puedo decir que está en una situación tan en tira y en coge que en cualquier instante podemos verla, que arranque un proceso de una guerra civil que puede ser bien peligrosa, porque como yo sostengo, el problema que hay es que para sostener una guerra civil necesitas tener un apoyo internacional, necesitas tener gente que te ayude, no solo en lo político, sino en la parte interna, como país. Y mi temor es que, ok, perfecto, la gente con el enojo, con el sentimiento de impotencia, con el sentimiento de inseguridad, puede ser que se lance a esa batalla de la guerra civil, pero a corto plazo lo que puede haber es una masacre en masa. Esa es mi preocupación, primero. Mi segunda preocupación es que mandan a llamar al diálogo y en el diálogo se menciona que tendrían que ir los que han estado en la mesa de negociación, pero estamos hablando de que en esa mesa de negociación Medardo Mairena, que es el líder campesino, que es el que estaba ahí, está preso, ya lo están juzgando. Bueno, tenemos un problema de comunicación con el señor Alejandro Hurtado, que teníamos vía Skype desde Nicaragua, con él estábamos analizando, es un analista político, y bueno, estaba haciendo referencia a toda esta situación que se vive en Nicaragua. Ahí me dice producción que es imposible entonces retomar el contacto, pero entonces nos tenemos que despedir lamentablemente reconociendo esta falla técnica y además llamándolos a todos ustedes también a participar. Pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestras redes sociales y estar bien pendientes de este análisis que presentamos cada semana acá al cierre. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.